Ayer, cientos de haitianos entraron a la frontera por la parte biométrica. Sin embargo, se llevaron muchas mercancías hacia su país. Pero hoy, las autoridades haitianas volvieron a mantener los portones cerrados que dan acceso desde Juana Méndez, tanto a esta puerta fronteriza como también al corredor. Según se pudo comprobar, los comerciantes se quedaron plantados en sus negocios esperando por los haitianos y no llegaron. Las puertas dominicanas están abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pero las haitianas se mantienen cerradas. Sí, sí, la situación cambia para los dos países. Nos conviene a ambos porque somos perjudicados los dos, no solo, somos los dos perjudicados. De lo que se comentaba, que ellos iban a venir a suplirse de mercancía para luego hacer esto que están haciendo hoy, no venir. O sea, pero yo supongo y pienso que si ellos están haciendo eso, o sea, con algún método, creo que no es algo que les convenga tanto porque lo que ellos llevan se tiene que terminar. Por parte de los haitianos ha sido nulo. Hay un grupo que se opone a que la... Pero tú sabes que hay un grupo de empresarios también que están detrás de esto porque están trayendo mercancía de Miami. Mientras tanto, aquí en la zona fronteriza, las puertas por parte de las autoridades dominicanas están abiertas, tanto aquí en el Puente Internacional como en el Corredor, habilitados también por las autoridades. Es toda la información que tengo en estos momentos desde Dajabón. Vuelvo a los estudios con ustedes.